Ante denuncia a la Dinama, Medio Ambiente de la Intendencia inspeccionó el ex abasto y su informe de lo actuado. La situación denunciada se contrapone a lo encontrado en sus visitas. El Edil O'Neill pidió que la División Tránsito de la Intendencia venga a Sarandí del Sip para abordar la problemática de los taxis y dijo que Vidalín parece no tener voluntad política de actuar. Hoy a las 19 horas en el Centro Comercial de Durazno, un solo uruguayo realiza una charla sobre inclusión financiera. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del Sip. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente a través de las redes sociales para informarles de lo que acontece aquí en la región. Comenzamos hablando de una denuncia realizada por un vecino ante la Dinama. ¿Por qué? Bueno, por la situación del ex abasto donde hasta hace un tiempo se depositaban directamente los residuos de la ciudad. Esto provocaba obviamente molestias a los vecinos que padecían fuertes olores y toda una situación de olores que obviamente nadie quiere tener junto a su casa. Pero además, adjuntaba fotos y denunciaba que las aguas terminaban en el río Yi, lugar donde además nuestra población se surte de agua potable. Bueno, esto provocó además que Medio Ambiente de la Intendencia de Durazno realizara varias inspecciones en el lugar. Bueno, precisamente ayer estuvimos en una de esas inspecciones y habló el director de Medio Ambiente de la Intendencia de Durazno. Bueno, todo esto nace a partir de una denuncia de un ciudadano de acá de Sarandí que elevó una denuncia a la Dinama de que la basura de acá producía malos olores y los lisiviados de los días de lluvia corrían hacia el río Yi, hacia la zona donde se saca el agua para beber de Sarandí y era un foco contaminante. Ante esa preocupación, nosotros vinimos como especie de cuerpo infectivo de la Intendencia, nosotros somos de la División Medio Ambiente y nos encontramos con una realidad totalmente diferente. Eso lo hicimos el 19 de julio. Sacamos fotografías, aprovechamos para venir porque estaba lloviendo, para ver si veíamos correr el agua hacia el río. La distancia de aquí al río es muy larga, como pueden observar, creo que hiciste unas tomas. Es imposible que salga el agua de acá porque es una cantera, es un pozo. Sí puede permearse a través de la tierra, pero que llegue al río contaminada es prácticamente imposible. Y en cuanto a la basura, no nos encontramos con basura. Y es la tercera vez que vinimos. Vinimos los otros días también con otro fin, que veníamos a dar una charla a niños escolares, aprovechamos para hacer otra nueva impresión. Y hoy, a pedido del alcalde y los concejales, vinimos a hablar con la prensa. Quiero decirle que ayer se elevó el informe a la Dinama, y la Dinama la está estudiando con la observación que nosotros hicimos. ¿En este momento qué tipo de tratamiento se está haciendo con los residuos? Los residuos de acá de Sarandí, de allí, viajan en el camión recolector a Durazno. Los días que hay mayor recolección, hay un camión especial, una cazamba, un camión grande, que lleva los residuos de Sarandí y del Carmen, y se depositan en el vertedero de Durazno. ¿Acá no sirve más como depósito? No, esto es algo de paso, o sea, vienen los camiones de Sarandí, lo descargan y lo cargan en el otro camión. Como se ve, hay tejido, hay sombritis para que no se vuelven las bolsas, y es solamente de paso, es cuestión de una hora o menos. Seguramente alguno está pensando que usted es funcionario de la Intendencia, y que el juez parte al haber hecho una inspección y no la propia Dinama. ¿Qué me dice al respecto? Nosotros no sabemos si viene la Dinama o no, porque ellos vienen por su cuenta. Muchas veces nos pueden invitar. Lo que sí es que llegó la denuncia de Dinama, para que nosotros hiciésemos un informe. Hicimos un informe donde tomamos fotografías de toda el área que comprendía la denuncia, y así lo elevamos a Dinama. O sea, nosotros no decimos que haya o no haya contaminación. Lo que hacemos es mostrar la zona que en la denuncia tenía fotografías que no eran de aquí. Entonces eso nos llama poderosamente la atención. Y aunque podemos ser juez y parte, nosotros... Yo voy a cuidar mi pellejo como director de la División Medio Ambiente, que es en lo que estoy trabajando. Y si en Sarandí se están haciendo mal las cosas, lo voy a denunciar. La magia llegó a ANCAP. Supergaz ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367-9039. Agrograsland. Servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograsland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Lorenzo, tengo el tostado bien prolijito y lo llevo para el 12 de agosto. Club Nacional de Sarandí del Chiche. Al igual que el gaucho maquilele, vos también podés ser parte del gran evento hípico. Sábado 11 de la tarde en la Villa Hípica se destacan los 10 kilómetros del Dr. Francisco Ríos Casot con 50.000 pesos al ganador. Domingo a la mañana, los 90 kilómetros en ruta del tradicional raíz de Éxodo del Pueblo Oriental con los más destacados jinetes equinos. Domingo 12 de la tarde, el quinto raíz Dr. Antonio de Sousa con 120.000 pesos al primero. Y para bailar... ¿Qué pasó contigo? Viernes a la noche, la gran banda de Uruguay. Sonido Caracol. No vuelvo nunca más porque he perdido el tiempo nada más contigo. Sábado 11, la reina de la música tropical. Sé que no va a suceder, pero no lo puedo soñar. Miriam Britos. Soy yo como el aire que está, votando libre en la inmensidad. Nos vamos el 12 de agosto para Sarandí del Chiche. La problemática de los taxis en Sarandí del Cis llegó nuevamente a la junta departamental. Fueron varios ediles que se refirieron a este tema. Concretamente, Eduardo O'Neill, del Frente Amplio, volvió a insistir que la división tránsito de la Intendencia venga definitivamente a Sarandí del Cis a realizar las inspecciones y regularizar todas las anomalías. También considera que el independiente Vidalín no tiene voluntad política de solucionar esta problemática. Muchas gracias, señor presidente. Queremos intervenir hoy porque, lamentablemente, del llamado a sala que realizáramos el consejo al municipio de Sarandí de allí, surgieron una cantidad de elementos que no fueron para nada teniendo en cuenta por el Ejecutivo. Surgieron solicitudes, que lo vamos a reiterar, y ya esto es un plan de denuncia, ¿verdad? Por ejemplo, una lástima que no esté en funcionamiento la pantalla, pero yo tenía acá vehículos particulares que están haciendo el trabajo de taxímetro. Por ejemplo, hay uno que dice, viaje y traslado a cualquier punto del país, precio accesible, consulte al teléfono, tal, tal, las 24 horas. Acá hay un auto blanco. Otro auto, viaje y traslado a las 24 horas, no dude en llamarnos. Coches particulares. Por otra parte, señor presidente, hay dos casos de dos tazimetristas que vendieron la chapa y siguieron trabajando con autos particulares. Por otra parte, y como si fuera poco, denunciamos aquí, y dimos la matrícula, de tres vehículos con taxímetro que no brindan el servicio social, debidamente comprobado. Uno de ellos es el alcalde, por supuesto, que todos sabemos, ¿no? Después hay otro que es de un propietario en medio de comunicación y otro de una persona que trabaja en Zapicán. Dimos las matrículas. No se ha tomado ninguna medida al respecto. Entonces, aquí hay algo que está fallando, ¿no? Nosotros somos parte del gobierno municipal, pero no se nos tiene en cuenta para nada. Ni siquiera se escuchó el llamado a sala o que le pidieran a alguien, bueno, a ver, que nos comuniquen a ver qué es lo más importante. Bueno, vamos a retirar la denuncia y que pase el Ejecutivo. Que se traslade la dirección de tránsito a San Diego para poner estas cuestiones en orden. Que retiren las placas, que no corresponden y que tomen las medidas del caso. Porque esto es, ¿sabes? El final es vandalismo. Porque aquí se hace lo que se le ocurre y la tendencia parece que no... El arroyo Malbajar no lo cruza, acá el Ejecutivo, acá, ¿no? Porque una cosa es que tenga una independencia en el municipio, pero otra cosa es que es el pueblo de Chirif. Son cosas completamente distintas. Siempre está bajo la égida de la Intendencia. Y sobre todo el tema tránsito. No hay que cumplir las normativas, que no se cumple en este momento. Así que pido que estas palabras pasen al Intendente y que tomen las medidas del caso. Que toda la población de San Andrés y parte de la población de Urano está expectante a ver qué es lo que va a hacer. Solicitamos nosotros en su momento que se trasladara a la dirección de tránsito, a San Andrés para enmendar todos estos errores. No se enteró, aparentemente, el señor Intendente. O no tendrá voluntad política, capaz que tiene temor de perder algún voto. Bueno, así que vamos a reclarar la denuncia. Espero que ahora le llegue esta denuncia. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En San Andrés del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora hay Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más prestigiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. ¡Volvió la magia! La magia llegó a ANCAP. Supergaz ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio. Una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Finalmente les comunicamos que esta noche en Durazno, en el Centro Comercial, habrá una charla que está organizada por un solo Uruguay. Concretamente, la charla se llevará a cabo a partir de la hora 19 en la sala del Centro Comercial de Durazno, La Valleja, esquina 18 de julio. El expositor será José Pereira, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. Y la charla en esta oportunidad tendrá que ver con la Ley de Inclusión Financiera. Finalmente, comentarles que la rifa de una canasta familiar que se iba a sortear este 3 de agosto por parte de los padres de las elecciones sub-14 y sub-15 fue pospuesta ahora para el día 10. Amigas y amigos, si la noticia se lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben. De lunes a viernes nos encuentran aquí en las redes sociales. Hasta mañana, ha sido un gusto como siempre. Presento, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.